Le voy a proponer a la dirección del Movimiento 26 de Julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del Movimiento 26 de Julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el deportismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en el país. Porque además es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarias que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque al Mucada, de los que estuvo dos años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente Fran País y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y por un río. Mientras viva, estaré listo con el bien electrivo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, grimpemos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Espera! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Viva Cuba Libre!